Cálculo del número de pagos en un fondo de amortización Este ejemplo ha sido adaptado del libro de matemática financiera de Alfredo Díaz Mata Una persona debe pagar $7,500 el 2 de junio y decide formar un fondo de amortización depositando $1,216 mensuales en una inversión que rinde al 14.03 efectivo anual El día 2 de que mes debe hacer el primer depósito para acumular el 2 de junio la cantidad que adeuda Entonces si observamos aquí ya tenemos la fecha meta Entonces la fecha de finalización es el 2 de junio Lo que no conocemos es el inicio Esta fecha es la que estamos buscando Entonces para conocer esta fecha de inicio necesitamos saber la cantidad de depósitos que se van a hacer Y luego pues contar los meses desde el 2 de junio hacia atrás para saber en qué fecha exactamente debe realizar o debe iniciar la inversión Así que vamos a proceder a seleccionar los datos Primero debemos observar que esta tasa de interés es 14.03 efectivo anual Entonces tenemos una tasa efectiva Que es del 14.03 Para poder encontrar la tasa nominal Nosotros podemos utilizar la fórmula de J igual la M por la raíz Mécima, etc. etc. Pero vamos a utilizar en esta ocasión la función tasa de Excel Entonces vamos a utilizar la función tasa nominal Porque lo que queremos es una tasa que sea mensual, capitalizable mensualmente Porque los depósitos se están haciendo mensuales Entonces la tasa efectiva que conocemos es esta Y el número de periodos son 12 porque queremos una tasa mensual Esta es la tasa que es anual Con capitalización mensual Entonces nosotros todavía no queremos esa tasa así Tenemos que tener una tasa mensual mensual Entonces la tasa va a ser esta tasa anual Dividida entre 12 Y ya tenemos lista nuestra tasa de interés Que esta si es mensual mensual Conocemos el valor futuro que son 7500 N no lo conocemos Y la renta es de 1216.06 Entonces para encontrar N Vamos a utilizar la función Nper Agregamos la tasa de interés Luego el pago que es la renta El valor actual en este caso es 0 Porque estamos en un fondo El valor futuro son 7500 Que lo voy a escribir negativo Y el tipo es 0 Porque estamos hablando de una anualidad vencida Entonces aquí Pues podemos decir que La cantidad de pagos que se pueden hacer Vamos a dejarlo con dos decimales Son 6 pagos iguales Vamos a verificarlo con la tabla Entonces el primer depósito Bueno como son 6 verdad 2, 3, 4, 5, 6 Entonces son 2 de junio Y entonces aquí vamos a poder contar Hacia atrás 2 de mayo 2 de abril 2 de marzo 2 de febrero Y 2 de enero Entonces los depósitos Siempre van a ser de 1216.06 En todas estas fechas En el primer mes El primer depósito No hay intereses Lo que se suma al fondo Es el depósito Y el saldo es Lo que se suma al fondo Pero ya en el primer mes Tenemos que los intereses Van a ser la tasa de interés Por el saldo que tenemos Y el fondo Lo que se suma al fondo Es el depósito Más los intereses Y el saldo Es el saldo anterior Más lo que se está sumando al fondo Entonces Solamente voy a verificar Que la tasa la dejemos fija Y luego podemos arrastrar Vamos a revisar Aquí todavía Hay un error Porque debemos ahorrar 7500 Entonces Tenemos Por el momento Un error Vamos a revisar El error Que había cometido Es Que Aquí tiene que ser El saldo Por la tasa Y yo multiplique La tasa por el saldo Y a la hora de fijar Fije El saldo Y no la tasa Entonces Al arrastrar Se ajustan los intereses Y vemos que Ya funciona perfectamente Y llegamos a 7500 Me parece productivo Cuando cometemos Una equivocación En un video Porque podemos observar Como tenemos que revisar Y como podemos nosotros Corregir los errores Para que la tabla encaje En este caso Funciona muy bien Al cabo de los Seis meses Pues se tienen Los 7500 Que se habían planificado